Luego Mackenzie Mitchell entrevista a Kurt Stallion en un ring a oscuras y Stallion habla de haber viajado solo ahí para luchar en las indies, habla sobre ver las estrellas en el cielo y querer ser la estrella más grande, más brillante, la estrella solitaria, Kurt Stallion, pero una vez que gane el título Cruiserweight, la estrella solitaria se convertirá en una superestrella. Yo tuve que ver esta promo cuatro veces y no sé por qué la vi cuatro veces, pero no por mi gran fanatismo, por el gran Kurt Stallion, esta leomanía que no quiere detenerse, sino que es, ¿qué es esta promo? ¿qué fue este guión? Hay una frase, yo anoté, yo anoté muy pocas notas de este show de NXT en particular, pero de las cosas que anoté fue, ¿qué frase usó? Puso, perdón, Proverbial Rocket, o sea como una especie de cohete proverbial del proverbio que era el campeonato de NXT. hizo un montón de analogías que él conduce a 19 horas y vio unas estrellas en el cielo y siguió las estrellas en el cielo y vio estrellas fugaces y después de esas estrellas fugaces él se vio como la estrella solitaria Kurt Stallion. No sé quién escribió esto, no entiendo, no entiendo, ¿fue el mismo tipo que le escribe las promos a Finn Balor? No lo sé, Arjona escribió esto, no tengo idea, pero mala primera aproximación con el buen Kurt Stallion, pero seguimos contigo Kurt, yo tuiteé tu regreso, le pusiste like a mi tuit, así que yo creo que yo creo que Florida Vice es el podcast oficial en Hispanoamérica de Kurt Stallion, así que contigo Kurt, hasta las últimas consecuencias. Bueno, no sería lo último que veríamos de Kurt Stallion, pero bueno, horrible promo, y fue tan horrible que la tuve que ver cuatro veces porque no podía entender cómo escribieron esto, en verdad, bueno, no importa. Y fue muy mala, ¿no? No hay vuelta que darle, pero es Kurt Stallion, así que aún estamos esperando ese gran debut que no es esta semana, pero bueno, hay que alargarlo, no hay que pagar ese dinero, o bueno, al menos hay que generar el hype para que llegue ese momento de ver a Kurt Stallion en el ring. Pero por lo demás, pues bueno, no una buena primera impresión, como ya dijiste, pero veremos. Aún nos queda por ver más de Kurt Stallion. Luego encuentran a Kurt Stallion, lastimado en backstage, y Stallion le dice a William Regal que fue legado, y en eso pues Mackenzie está entrevistando a Legado del Fantasma en backstage. Santos dice que es muy desafortunado que lo que le pasó a Kurt Stallion, ¿no? Pobrecito. Regal llega molesto ahí para encararlos. Santos dice que la acusación de Stallion es falsa, y le pide a sus amigos que le hablen en español a Regal para convencerlo. Regal dice que Santos defenderá el título la próxima semana, de todas maneras, y si algo misterioso le fuera a pasar a Stallion, habrá seres consecuencias para los tres. Y bueno, se va Regal, ellos se burlan, ¿no? Se van contentos. Santos se prepara para irse de fiesta, pero encuentra una carta del tarot entre sus cosas. No le prestan mucha atención, pero ahí está Santos Escobar de cara, pues, a sus retos. A ver, primero me sorprendió lo enojado que estaba William Regal, o sea, Kurt Stallion, ¿cuánto lleva acá en NXT? Como, no sé, 10 minutos, y ya era como, ¿qué le hicieron al pobre Kurt? Era una cosa como dramática, ¿no? Que se ve que parece que William Regal también es fan de Kurt Stallion, así como nosotros, pero lo gracioso es la reacción del delegado al fantasma, ¿no? Se sentían como estos tipos que están en caso cerrado, ¿no? No fui doctora, ¿no? Le decían ahí al pobre William Regal. Pero, bueno, ya veremos, ya creo que la próxima semana por fin ese gran combate, el verdadero main event. ¿Qué Beach Break? Ese va a ser el verdadero combate para contraprogramar Beach Break. ¿Para qué queremos ver a Liz Sociales de la Muerte contra, creo, era Omega y los Good Brothers si tenemos ahí a Kurt Stallion contra Santos Escobar? Bueno, con respecto a la carta, ¿no?, que es lo que más llama la atención de este segmento, conecto un poco la promo de Santos Escobar que estamos hablando la semana pasada en que se autodenominaba el campeón de campeones, y hablaba tanto de Valor, de Kroos y demás, y es curioso, ¿no? Como, ¿a qué va a apuntar todo esto? O sea, va, Escobar va a dejar el título crucero vacante, va a haber una especie de... Porque, porque Karyon Kroos es de todo menos crucero, ¿no? Así que no veo por dónde podría ir. ¿Qué le podría interesar a Escobar más allá de lo que dijo en la promo? Y, bueno, Valor sí podría ser campeón crucero perfectamente, pero la verdad es curioso para dónde puede ir todo esto, pero creo que es bueno para Santos Escobar porque se ve que ya va para cosas más grandes independientes, ya sea el campeonato de NXT o rivalidades con gente fuera de la división, así que estoy bastante entusiasmado por lo que nos podría traer todo esto de la carta de Scarlett y demás. Sí, estaba pensando en eso mismo, ¿no? De que claramente va a haber un Karyon Kroos contra Santos Escobar, solo hay que pensar en cuáles serían las circunstancias, y decía, bueno, va a defender Santos contra Kurt Stallion la próxima semana, ya ha aparecido el tema de Karyon Kroos, estamos con Kurt Stallion, que lo están vendiendo durante un tiempo, ¿no? Ya lo han visto lesionado esta semana, así que han, como mencionado, su nombre bastante, ¿no? Y por eso me imagino la posibilidad de que tal vez hay alguna intervención de Karyon Kroos, y que Santos pierde el título, y que Santos ahora pues esté libre para meterse en una rivalidad con Kroos sin ser campeón, y todo me suena bien, solo que por mucho que me guste, ¿no? Y que en mi corazón ya hay un espacio para Kurt Stallion, sería un poco repetir el caso de Leon Ruff, ¿no? Porque es un tipo que no estaba haciendo mucho en el roster, o nada en el roster tal vez, y llega y gana un título, ¿no? Y en este caso Kurt Stallion, pues, sería su primer combate en NXT, y de pronto que gane el título sería un poco raro, ¿no? Pero bueno, al final veremos qué es lo que deciden hacer. Sí, pero creo que al menos el título crucero tiene un peso menor en el show que el norteamericano, que lo tenía gente como Ricochet, Adam Cole, bueno, Velvet in Dream antes de que cayese en desgracia, pero por eso creo que era lo molesto, si por ejemplo Leon Ruff ganaba así, pero el título crucero creo que no hubiese causado tanta suspicacia, más allá del excelente trabajo que haya hecho Santos Escobar, ya no tiene mucho margen de maniobra, entonces no le quedan retadores, se ve probable la victoria de Kurt Stallion, esto va a ser una celebración acá en Arras de Lona, o por lo menos acá en Florida Vice, de tres días, si gana Kurt Stallion, prepara la bocina Alessandro, si pasa eso, hay que, con toda la fanfarria, con el tema de Novo y José, todo la parrilla cuando se corona Kurt Stallion como campeón crucero, yo lo voy a celebrar, voy a destapar mi botella, voy a tener listo mi alcohol si es que gana, así que ahí ya tengo hype para el próximo Florida Vice porque las posibilidades de Kurt Stallion campeón no son tan mínimas como podríamos pensar la semana pasada, por ejemplo.